Hola que tal nuestra gente, les saludan sus amigos de la banda El Recodo Y por medio de este video queremos enviar un saludo y la mejor de las vibras a todo el equipo de El Show del Mandril Que no se los olvide, primero de mayo estará disponible por Esquina 32 Radio, así que espérenlo